colaboradores de las tiendas Roma. Sí, al verdad, vamos a dar un viaje, estamos dando un viaje alrededor del mundo, cuéntame, tú estás vestido de Roma, ¿verdad? Sí, siempre, yo siempre son los que, ¿verdad? Los que, para los eventos y las cositas chéveres, son los que tienen la ropa que a mí más me gusta, que es la One in a Million, que amo, One in a Million, eso es un guante. Estos no son One in a Million, pero One in a Million son los mejores. Sí, yo siempre, siempre tienen la ropita que a mí me gusta, la que te queda, mira, ahí como un guante. Como un guante. Hacen yoga, ejercicio, estira, vamos, One in a Million. Hoy te viniste bien relax, pero igual de elegante, señores, tienes una camisita ahí súper cool. Para el calorcito, tú sabes. Sí, estamos todos, estamos en esos vientitos de casi, calurosos. El y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo y... Desde 1900, ¿qué les importa por ahí más o menos? No les importa, pero ahí estamos y nos vemos igualitos los dos, así es que... Sí, casi, casi. Cuéntame, ¿qué estás haciendo con... Pues mira... Como es esto, los actores nunca paran y hay momentos, hay rachas buenas, hay rachas cortas. Ese es el oficio del actor, pero contento ya de que podamos estrenar. Hay muchas películas puertorriqueñas que están por ahí, así, aquí, y se ha muerto en 260. Para no tirarlo, ¿verdad? Los huracanes, los apagones, muchas cosas que en esta época son difíciles para el nivel del arte, pero hay que seguir batallando. Y te he visto que estás bien envuelto con el cine en Puerto Rico, con lo que es cine local. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué es lo que te motiva en términos? Mira, yo también en algún momento quiero dirigir, es el que maneja todo, ¿verdad? El que mueve todas las fitas, el que mueve todos los muñecos. Y muy contento con lo que se está haciendo. Yo creo que hay una cepa de directores y escritores jóvenes que están motivando para la parte de los guiones, que todo eso es importante, si no tienen buen guión, una cosa lleva a la otra. Y creo que hay una cepa de cineastas jóvenes que se están encargando de traer a los que son todavía más jóvenes para que empecemos a generar una industria que nos hace falta y que tenemos mucho talento. Gracias a ti. Cazulitos, blancos, finitas, fabulosos. Siempre Tienda Roma. Tienda Roma, y lo sabe Javi, yo soy Team Juanina Emilio. Así mismo es.